Si un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor El dolor de mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, Dios me dice el hombre no Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena, mi corazón ¡Chale, Martín! Ay, 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 ay Mi nossa toca guitarra, mi nossa liberación Madejo de la compagia, cuando canta mi canción El recerto de mamiscopas aguardiente es lo mejor También es deshidraba con su sal e da sabor Ay 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 ay, ay ay yamor Ay mi moré, no me mi corazón ¡Sale! Ay 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 ay, ay ay yamor Ay mi moré, no me mi corazón ¡Aleora verás!